¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 Willy Banderas sorprende con una salida entre segunda y tercera en contra de la humanidad de Delirio y Albatros aprovechando la oportunidad. Y enfermero del mal también haciendo lo propio. Viene Willy Banderas ya bastante molesto. Lo escuchamos. Lo viene con esas alas de ángel. Lo proyectan. Willy Banderas en malas condiciones. El coteo. Uno, dos, tres. Tres, tres, tres. Las tres palmadas por parte del hipócrita. Nick, muy rápido, muy rápido, castigando por ahí, rindiendo al buen Willy Banderas. Así es, muy buen Tony. Ahora sí que una cuenta demasiado rápida. Ahora sí que una breve cerrar de ojos. Y las acciones ya se llevan abajo del cuadrilátero. Ahora sí que nuestro camarógrafo, el buen Hoss, está regalándonos unas excelentes tomas. Como vemos, ahora sí que Albatros Jr. está castigando al enviado a base de raquetazos. Empieza a pasear por él en toda la arena. Y ahora sí que se desliza como mantequilla. Mantequilla, enfermero del mal para medirse ante Paimon. Y posteriormente, pues el mismo delirio en contra de Willy Banderas. Y cabe señalar que ellos ya se conocen en el circuito normal y en lucha extrema en el buen Tony Pérez. Así es, como meta el Dick. Cuando vemos como Albatros ya viene con este codazo impactando directamente en la quejada de enviado. Y lo impacta en contra del esquinero enviado quedando en malas condiciones. Por ahí vemos como está por ahí, le cuesta trabajo incorporarse. Y ya vemos como Paimon y enfermero del mal se incorporan. Y delirio queriendo por ahí impactar en contra del chillería Willy Banderas. Lo lleva con esta toma de bombero y le impacta en la ceja del ring. Willy Banderas muy desorientado. Y allá va enfermero contra Paimon. Paimon le toca el timbre. Le checa los niveles. ¿Qué está pasando, Lee? Pues ahora sí que le está reduciendo el aceite a mi buen Tony. Le está midiendo ahora sí que cómo están las aguas, cómo están los aceites. Está checando el motor. Sin embargo, vemos como enfermero del mal se mete con los aficionados. ¿Y qué está haciendo el buen Paimon a Albatros Jr., mi buen Tony? Ahora sí que qué le pasa a ese Paimon. También viene muy, muy, muy a su merced esta noche. Así es, ya está recibiendo tremenda patisa por parte de Albatros. Willy Banderas queriendo intervenir. Y he recibido con una patada de bienvenida. Mientras Delirio proyecta Paimon debajo del cuadratero. Y es el turno de Willy Banderas. Quien pide calma, pide piedad. Pero estos muchachos ya la traen con él. Delirio y Albatros parece que tienen cuentas pendientes con Willy Banderas. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que al parecer tienen cuentas pendientes con Willy Banderas. Que una vez más tenemos aquí en la Vena GDL. Pues ahora sí que enfermero del mal, Delirio y el mismo Albatros Jr. Están haciendo a su merced lo que quieren. Apoyándose con la segunda cuerda. Ahorcando prácticamente a Willy Banderas. Ahora sí que una excelente toma. Tenemos del otro lado mi buen Tony. Viendo cómo sacan. Ahora sí que de bandera entre segunda y tercera. El buen Willy Banderas. Y quien está por ingresar es el hijo propio. Que regresa una vez más a casa. El mismo enviado. Que nos está haciendo corralado por los tres lobos que están en casaría. Muy buen Tony. Así es, como bien lo comenta. Por ahí el hipócrita bastante atento de las acciones. El rofian también haciendo lo propio. Enviado, recibiendo tremenda patisa. Y no hay autoridad que disponga de lo contrario. Delirio ya teniéndolo incorporar. Lo levanta. Lo impacta en contra del esquinero. Vaya maltrato. Le están dando al hijo pródigo. Lo bueno es que es el hijo pródigo. Y se le quiere. Ahora si no se le quisiera. Como lo trajeron. Así es mi buen Tony. Ahora sí que un buen punto de vista. Eso que es el hijo pródigo. Si no. Si fuera el hijo no reconocido. Mi Tony. ¿Qué sería? Ahora sí que con ese lazo. Que hace un implemento a la merced. Ahora sí que de enfermero del mal. De delirio. De de alba tres junior. Y quien está por ingresar. Es el mismo Paimon. Quien está siendo apoyado. Por el respetable. Mi buen Tony. Y su compañero enviado. Le dice. Vamos tú puedes. Saca la casta por el equipo. Saca la casta por la bandera. Que la gente quiere ver. Mucha liga. Así es. Bien lo comenta el Nick. Vemos allá delirio. Castigando a Paimon. Y enfermero también por ahí. Teniendo muy a su merced a albatros. Albatros parece que va a ser algo indecente. Le están diciendo que hay niños. Que es hora familiar. Y cuando vemos si aplica. Puro cabeceo. Nick. ¿Qué estamos viendo? Ahora sí que puro cabeceo. Puro cabeceo. Mi buen Tony. Y castigan al Paimon. Quien ya le van a dar un correctivo. Se está quitando el cinturón. Para todos aquellos niños. Que no quieren hacer tarea. Ni ir a la escuela. Pongan atención. Que si no. Mi buen Tony. Los van a castigar así. Vaya fajazo. Le acaban de meter. A un niño que se quedó en las maquinitas. Y viene delirio también por ahí. A querer proceder. Solamente lo incorpora. Lo están preparando. El fajo por ahí. Yendo muy atento. Albatros. Y viene. Y lo corretea delirio. Alcanza a librarla. Pero es el turno de Willy Banderas. De recibir maltrato. Así es mi buen Tony. Ahora sí que. Enfermero del mal. Está llevando a su merced. A la esquinera. Willy Banderas. A base de la cuerda. Lo está castigando. Albatros Jr. Arroja el cinturón. Para que caiga en la trampa. Y piensa que ya lo dejó. Sin embargo. Prefieren sacarlo. Y que están atentos a ver. Quién va a ingresar. Y se están midiendo. Tanto Paimon. Como el enviado. Que ya le mueven la cuerda. Le mueven el piso. Y está a punto de caer. El buen Paimon. El buen Tony. Como bien lo comentas. Paimon por ahí. Su comienzo. Ante los castigos. De estos gladiadores. Delirio. Hoy lo vemos. Muy rudo. Muy castigador. Y vemos como impacta. A Paimon. En contra del esquinero. Willy Banderas. Queriendo incorporar. Pero lo reciben a él. Y al enviado. Con par de sopapos. Que retoman en la GDL. Bien enviado. Con saque de bandera. Y Willy Banderas. También. Mismo caso. Lo llevan. Por ahí. De las cuerdas. Albatros. Parece que es sorprendido. Con este estilo de bombero. Lo va a llevar. Castigo preparado. Willy Banderas. Se lanza. En contra de delirio. Canayan. Destroye. El enviado. También. En las cuerdas. Se lanza con ese mortal. Hacia atrás. Por ahí. Pateando. Al mismo enfermero. Vaya contienda. Estos gladiadores. Dando la sorpresa al hijo. Así es. Sin embargo. Vemos como le cae. Ahora sí que como una bala. En la columna. Willy Banderas. Con el pie. Sobre la columna del enfermero. Y ahora sí que ojo por ojo. Diente por diente. Mi buen Tony. Van a castigar al muchacho extremo. Actual campeón. Al buen. Rurru. Y toda la albatrisa. No quiere ya lo castiga Paimon. De esta manera. Ahora sí que mi buen Tony. Está cambiando el rumbo. Esta batalla. Y el primero en recuerdo. Que activo es el mismo. Albatrisa. Así es. Albatrisa. Recibiendo. Tremendo fracasos. El banco contrario. Está por ahí. Vengándose. Del fracaso. Que hace rato. Le conectaron. Allá a Paimon. El mismo enfermero. Recibido por unas patadas. De Willy Banderas. Y el enviado. Por ahí. Complementando el castigo. Y Paimon. Llevándolo ahí. Con el estilo de bombero. Castigo preparado. Lo azota duramente. En contra. En contra de la lona. Y el enviado. Desde las alturas. Pidiendo el apoyo del público. Y viene con ese tornillo. Para atrás. Dando justo en el blanco. El corteo por parte de Rufián. Uno. Dos. Tres. 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 Enviado. Y Paimon. Haciéndose de la victoria. Hasta el momento. Listo. Muy buen tono. Ahora sí que se hacen de la victoria. Y las acciones se emparejan. Una caída para cada bando. Ahora sí que prácticamente. Esta tercera caída. Es quien va a definir. Que se lleva la victoria. En esta continuación. Ya lo estamos escuchando. Por parte del sonido local. Paimon. El hijo pródigo enviado. Y el de casa. Ahora sí que el del barrio. Willy Bandera se lleva a la segunda caída. Y prácticamente la carne está en el asador. Mi buen Tony. Que para carnes. Las que hay en el asadero. Pero sí que un hot dog. Una hamburguesa. Una quesavirria. Unos nuggets. Unas salitas. Lo que te puedas imaginar. Mi buen Tony. A un muy muy buen precio. Así es. Como bien lo comentó. Es el asadero. A solamente dos pasos. En nuestra querida arena GDL. Y cuando vemos como ya. Al grito de guerra. De Willy Banderas. Está recibiendo el apoyo. Pero también escucho. Que retumba la albatroporra. Vaya público. Dividido esta noche. A estos gladiadores. Prácticamente todos son de casa. Así es mi buen Tony. Ahora sí que. Ya vamos por esa tercera. Y última caída. Como lo menciona. El sonido local. Ahora sí que las acciones. Están muy parejas. Y prácticamente. Ya que de la manía. Otra vez más. Se renuncia a mi buen Tony. Van a decir que. Ah como molesto. Pero es que la sensación. La felicidad. Ya está a la vuelta de la esquina. Esperar un año para este momento. No es nada fácil. Y si uno está ansioso. Por narrar esa. Esa lucha. Ese magno evento. Imagínate ellos. Que van a ser partícipes. Y sobre todo. Aquellos que van a estar jugando. Su máscara. En jaula. Así es. El público. Bastante atento. Han respondido bien. Por ahí. Recordar. Primera y segunda fila. Comentabas. Están totalmente agotadas. Pero hay muy buenas localidades. Todavía hay lugares. Aparte. Sus boletos. La Gedelemanía. Grandes sorpresas. Se nos vienen. Esta noche. Cuando vemos. Mientras tanto. Como. Paimon. Ya está esperando. Concrincante. Quien le haga al frente. Y vemos como es. El turno de Albatros. Y Albatros. Muy atento. A pesar de que trae su porra. Paimon. Es muy ovacionada. Aquí en la Jede de Loli. Así es. Mi buen Tony. Ahora sí que. Ambos son de casa. Por un lado. Apoyan. A Paimon. Y por otro lado. La Albatros porra. Presente esta noche. Mi buen Tony. Que cabe señalar. Que en esa lucha. En jaula. Albatros Jr. Está presente. En esas 12 máscaras. En juego. Y todo puede suceder. Ahora sí que. Albatros Jr. Está corriendo. Con la suerte. La calidad luchística. Que le ha favorecido. Quien ya está. Intercambio de Chaps. En el cuello. Ahora sí que. Con el mismo Paimon. A ver. Quien saca de cuero. A su merced. Paimon. Y Albatros. Dándose. Con todo. Lick. Ese duelo de codazos. Bastante engarzados. Estos gladiadores. Y ya vemos. Como Albatros. Toma el control. Y sacando la mejor parte. Dejando bastante. Bastante desorientado. A Paimon. Ya lo lleva. Con el fuego de cuerdas. El enganche. Albatros. Sufriendo. El enganche. Y que le acaba de conectar. Le repite. En la dosis. En un 2x3. Así es. Mi buen Tony. Ahora sí que. En un 2x3. Se equivoca. Y Albatros Jr. Le empieza a hacer un jarabe. Empieza a voltear. Y con ese resorteo. Por parte de Paimon. Pues ahora sí que. Luciéndose mi Tony. En las condiciones. Y el resorteo. Que maneja de manera perfecta. Lo derriba. El buen Albatros Jr. Para ver si el muchacho. Puede hacer lo mismo. Solamente le sale uno. Empiezan a bailar waltz. Y lo derriba. De esta manera. Y sacándolo bien. Y a Paimon. Le están celebrando todo el league. Cuando vemos como ya le impacta. Tremendas patadas en la humanidad. De Albatros. Y el enfermero por ahí. Llega bastante ágil. Buscando rival. Y viendo a ver a quién están apoyando. Sin embargo. Él es un total desconocido. Al lado de Paimon League. Así es mi buen Tony. Ahora sí que. Todo el público apoyando a Paimon. Escalerita al cielo. Vuela por los aires. Sobre la segunda. Y ahora sí que. Con patada en reversa. El enfermero. Logra sacar. El mismo final. Le agito de arriba. Torreón. Ahora sí que mi buen Tony. Está confundido. Enfermero del mal. Aquí no es Torreón. Aquí es Guadalajara. La cuna de los luchadores. Así es. Bastante confundido. Desorientado. Se le fue. Se equivocó. Cuando vemos como ya. El enviado por ahí. Juega entre las cuerdas. Y lleva con estas pizas. Al enfermero. El enfermero ya no quiere saber nada. Y enviado simplemente amenazando. Con ese. Con ese juego de cuerdas. Y se la canta. Literada delirio. Y delirio ya. Entra. Demostrándose. Muy muy bravo. Aunque el reto del enviado. No se echa para atrás. Así es mi buen Tony. Ahora sí que enviado lo reta. Y empiezan a. A tener esta contienda. Ahora sí que. Banquito. Ahora sí que. Con salto del tibre. Se enfrenta por parte delirio. Logra escaparse del enviado. Y ahora sí que empiezan a. Al toma y daca. Mi buen Tony. Con esa patada. Logra derribar al buen enviado. Y quien ya está surcando los aires. Y con patadas. En cascadas. El buen Willy Banderas. Quien está a punto de ingresar. Para hacerle frente. Es quien se rotó de miradas. Es mi buen Tony Albatros Jr. Esa batalla. Yo la quería ver. Desde que entró Willy Banderas. Así es. Willy Banderas lanzándole. Una. Mi señal. Y el mismo Albatros. Devolviéndosela. Willy Banderas. Queriéndolo dejar en ridículo. En contra de aquí de la gente. Y viene esquivando ese lazo al cuello. Lo llevan. Y lo reciben con tremendo codazo. Dejando totalmente desorientado. Al mismo Willy. Que ya lo llevan en contra del esquinero. No se deja. No se deja. Finalmente. Lo llevan. Y Albatros impactándole tremendo lazo al cuello. Y golpe de antebrazo. Volcando a Willy Banderas. Bastante. Bastante mareado. Así es mi buen Tony. Ahora sí que patada en la quejada. Lo hace retroceder. Y pues ahora sí que Willy Banderas. Está conociendo el poderío. De la buena Albatros. Por esa pasada. Tomándose la lona. Viene la cuenta de uno. Viene la cuenta de dos. Y quien con un raquetazo a la espalda. Rompe la cuenta. Es el buen Paimon. Mi buen Tony. Ahora sí que el número uno. Dentro del ring. Viene de todos los corazones. De todos los que ves aquí en la arena GL. Que la próxima semana va a estar esta casa llena. Y te lo puedo firmar por el magno evento que se viene. Mi buen Tony. Qué gran fiesta. Como esos patados. Fueron una fiesta para el buen Albatros. Así es. Una total sorpresa. Cuando vemos cómo Paimon se lanza entre segunda y tercera. Con ese tope suicida. Dando justo en el blanco. Y vemos cómo Willy Banderas ya se está enfrentando al mismo enfermero. Tomando impulso el mismo Willy. Por encima de la tercera. Con ese mortal hacia el frente. Willy Banderas jugándose. El físico de Lirio quiere también por ahí participar en los vuelos. Y vaya sorpresa se lleva por parte del enviado. Que le pega tremendo patadón en las costillas. Así es mi buen Tony. Tiene atención. Qué mortal hacia atrás. 3, 2, 1. Qué mortal mi buen Tony. El saeta. El hijo pródigo. Está de regreso en la arena KDL. Y claro que sí. Sus vuelos aéreos. Ese saeta que le encanta jugar. Mi Tony que nos tiene el filo de la butaja cada vez. Y pues de Lirio. Quien ya está esperando rival en el centro del ring. Un viejo conocido como es el Terzo de Paimon. Así es. Vemos que Lirio lo lleva con este estilo de bombero. Va por ahí a las alturas de Lirio. Desde la segunda para hacer su tradicional lance. Se está preparando. El enviado lo sorprende. Y lo lleva con estas tijeras. Impactándolo. Dejándolo a Lirio en malas condiciones. Allá va Paimon aprovechando. Desde la tercera preparándose con esa plancha. El conteo de uno. El conteo de dos. El conteo de tres. Tres, tres, tres. Finalmente llega el tres. Así es mi buen. Mi buen Tony. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Preséntalo tú. A ver, a ver. ¿Quién tiene? Ah. Nada más y nada menos. De lo mejor. De lo mejor. De lo mejor. De esta noche. El poderosísimo Rayman. Haciéndose presente. No entiendo qué es lo que esté pasando. Rayman sorprendiendo. A todos. El ídolo está haciéndose presente. Vamos a escuchar. ¿Qué tiene que decir? ¿A qué viene Rayman? Seguramente a poner en su lugar a alguien. Así es mi buen Tony. Atención. Que tiene una sorpresa en la arena de GDL. A tan solo seis días de GDL manía. La primera sorpresa. Rayman. Apareciendo en esta cosa. ¡Atención! ¿Qué tal mi pinche? ¡Nos vemos! Te voy a decir algo Delirio. Eres de los mejores alumnos que he tenido cabrón. ¿Por qué te dejas perder por este pendejo güey? ¿Cuál es tu pinche problema? ¿No te enseñó a defenderte? ¿O qué chingados cabrón? La neta. ¡Otro, otro! ¿No sabes luchar cabrón o qué? ¡Tantas veces que te he roto la madre arriba del ring cabrón? ¡Entrenando! ¡Haciendo todo cabrón! ¡Para que me salgas con estas mamadas Delirio! ¡No mames! ¡Qué pedo güey! ¡Y más por este cabrón güey! ¡Es una pinche marica sin calzones cabrón! ¡No chingues! ¿Qué quieres hacer güey? ¿Qué chingados quieres hacer con eso güey? ¿Hasta dónde vamos a llegar cabrón? Si te he enseñado lo mejor que yo tengo güey. ¿Cuánto te he enseñado Delirio? ¿Cuánto? ¿Qué chingados? ¡Eres conformista cabrón! Por eso no eres estrella. ¿Por qué eres conformista cabrón? ¡Cómo te quedas bien la guerra! ¡Gracias! 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 Cuando quiera ¡Aplándate al maestro! Cuando quiera el cuarto se va a todos juntos ¡Aplausos! 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 ¡Aquí nada más! ¡Aplausos! ¿Tos fue? ¿Delirio, pa? Una vez más, la oscuridad llegará a la ciudad de Guadalajara y será la hora de que todas las noturnas leen la bienvenida a la secta cibernética ¡Dar cuerpo! ¡Dar voz! ¡Dar escuelo y un servidor! ¡El de Moscú de la lucha libre! ¡Dar espíritus en los presentes! Este 6 de abril, a partir de las 8 de la noche en la arena Guadalajara ¡No se pueden perder este gran evento! Recuerden, la oscuridad y la secta cibernética estarán en Guadalajara, Jalisco ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Amigos de Guadalajara Les habla Rey Misterio, el heredero el hijo original, el señor Rey Misterio para invitarlos este 6 de abril a partir de las 8 de la noche en la arena GDL donde estaré presentándome por primera vez Guadalajara, no falten ahí los espero ¡Gente de Guadalajara! ¡Nos vemos el 6 de abril! ¡Arena Guadalajara! ¡La secta cibernética! ¡Los va a hacer bailar con el diablo a la luz de la luna! Les habla y saluda su amo y señor dar pose Rey Oscuro y espérenos ¡Arena Guadalajara! ¡Hola amigos de Guadalajara! Gotan en Rompemarres Mayor les hace una cordial invitación este 6 de abril en punto de las 8 pm Arena GDL Gotan en Rompemarres Mayor presente ¡No se les olvide! 6 de abril, 8 pm Gotan de nuevo Arena GDL ¿Qué tal a toda mi gente de Guadalajara? El Pirata Morgan el mejor luchador del mundo y el príncipe de los Siete Mares el hijo del Pirata Morgan para invitarlos este 6 de abril a Guadalajara Perros Arnosos Arena GDL ¡Vámonos! Recio perro Que de Alemania 2 y dicen que nos vamos a enfrentar contra lo mejor de Guadalajara y que la lucha libre de Guadalajara es la mejor mientras no le ganen a los piratas nunca será la mejor los veo 6 de abril perros arnosos y recuerden que para los piratas hoy es un buen día para partir de la madre lucha libre de Seleconce la sorpresa de la noche Rayman llegas para darle un mensaje a Delirio ahora sí que en contra en contra de Paimon prácticamente las acciones quedan candentes que de Alemania a la vuelta de la esquina a mi que chingado me importa que de Alemania no me interesa lo que me interesa son mis alumnos Delirio son los de mis alumnos más aventajados no sé por qué se diga a perder por este insignificante gente la rechengada le he enseñado demasiado como para que pase este tipo de cosas y lo voy a entrenar mejor para que sea el mejor luchador de Jalisco ahora sí que ya escuchamos las palabras de Rayman Rayman gracias por tus palabras ahora sí que tus consejos a seguir a tu alumno como tú mencionas y prácticamente en Gedelemanía a la vuelta de la esquina donde vienes en una gran batalla nos quieres adelantar algo vienen sorpresas les voy a decir algo pinches piratas mi padre no vino porque tiene un compromiso muy grande cabrones en Estados Unidos güey por eso no vino y tú pirata andas hablando mal de mí cabrón no me importa los tengo enfrentado un chingo de veces pirata morgan y tú también junior así que aquí vienen a mi tierra cabrones aquí nos vienen a estar chingando a su madre y no eres el mejor luchador del mundo ni nada cabrón el mejor luchador del mundo soy yo perro y aquí te espero el 6 de abril pendejo ya escuchamos las palabras de Rayman Gedelemanía a la vuelta de la esquina a través de las cámaras de Lucha Libre Seleconce gracias a la vuelta me Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Seleconce Lucha libre de Seleconce Ahora sí que el hijo pródigo regresa a casa enviado Esta noche una gran batalla Pero lo mejor está por venir Prácticamente seis días que de le manía Así es, como lo comentas Estamos preparados Estamos listos para estos grandes encuentros Que se vienen Como lo comentas En seis días que de le manía Estamos listos Venimos con todo ¿Qué te digo hermano? Venimos con todo Darle con todo Contra los piratas Morgan Prácticamente tú ya mencionas Van contra los piratas ¿Qué sensación pasa? Estar en una fiesta grande en tu casa GDL Y sobre todo Contra una dinastía Ya escuchamos palabras de Rayman Un mensaje para los piratas Ahora sí que ¿Qué pasa por tu mente? Ya me tocó luchar con ellos En la parte de Estados Unidos Me tocó enfrentarme a ellos Y la verdad Son unos Excelentes luchadores Son una gran leyenda Como lo dice el pirata Morgan Me tocó enfrentarlo A Ian Houston Es un gran luchador Sus hijos ni se diga Creo que llevamos Unos grandes rivales Pero pues de este lado También llevamos ¿No? Llevamos a Rayman Llevo a mi carnal Paimon Y pues venimos con todo ¿No? Le vamos a dar batalla Como siempre A defender la casa Y demostrar Porque Guadalajara Es lo mejor Pues ahora sí que Enviado Muchas gracias Ya estamos a nada Seis días GDL El enviado Ya habló de su lucha Prácticamente Ya estamos a nada Las horas están contadas La fiesta grande Y pues un honor Que estés Partícipe En una lucha estelar Contento hermano Contento de regresar Contento de estar aquí Con la gente Y que mejor que Para un aniversario Como lo es que de Alemania Creo que Las oportunidades No se han desaprovechado Y esta vez No será la solución Pues ahora sí que Enviado Gracias Seguimos tu trayectoria A través de las cámaras De Lucha Libre De Lucha Libre Se le concede No se han desaprovechado No se han desaprovechado No se han desaprovechado Lo que sea No es un hjendo De Lucha Libre No es un hjido No es un hjido No es un hjido No es un hjido Gracias.